No tiene rayos solar No puede ser No puede ser No 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 Cae rápido por el amor de vos No puede ser Hola Mirá como cae Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video de Pokemon GO Y hoy tenemos el rey de de Kyogre y no solo eso sino que también en este mismo video vamos a tener también el rey de de Grondo, si vamos a hacer los dos en uno y esta por empezar lo que es el rey de, falta un minutito me estoy yendo a hacer el primero, estamos medio justos de personas pero bueno se va a poder hacer, lo que si quiero armarme este Kyogre en algún momento que este me lo paso, señor Jaquingo, que me chocan gente, que me chocan viendo un auto me chocan eh, señor Jaquingo miren si a como lo robé 15, 15, 14 muchas gracias Kyngo, el falso 100 me dio así que tengo ese objetivo para armarme y vamos a ver que nos esperan estos rey de algún otro shiny, algún 100 algún 98 o lo que sea yo igual lo que quiero es mega energía y caramelos XL eso es lo que más quiero, así que vamos para el primer gimnasio, ahí ya aparece uno por el primero por ahí y vamos a empezar por este, no se porque no hay nada pero bueno, ya va a aparecer gente así que vamos para la primera gimnasio miren gente, ahí aparecieron todos los Kyogre por ahí, hermoso me encanta, este es el que vamos a hacer primero me va a quedar por acá que hay sombrita porque de otro lado hay mucho sol, entonces vamos a empezar por este, voy a esperar a la gente que venga después seguramente vamos a ir por este este de acá, después seguramente vamos para allá o vamos para allá, no se, veremos lo que vamos a hacer entonces no se a cuales vamos a ir pero bueno, vamos a empezar a hacer Kyogre Kyogre número uno gente bien bien, cayó el primero bien, volvemos a ver Estevo y Yainei, Yainei ¡Bravo! ¡Si! ¡Yainei! la primera gente que facilito, este juego esta fácil vengo picante en esta temporada igual en este evento vengo picante con los Yainei vengo picante, vengo picante con los Yainei a ver, el bueno es malo es malísimo, pero no se cambia vamos a poner acá la etiqueta, Trade, Bimba ahí estamos, vamos con el siguiente bien gente, Kyogre número 2 bien, ahí cayó Hoy no está la caca de la suerte gente, hoy no está la caca de la suerte, en este lugar fue donde pisé la caca que me trajo la suerte en el DC Dwight y este no fue el caso, pero la suerte estuvo en el anterior. ¿Caminante estrella encima? ¿Por qué caminante estrella? Yo quiero ser el mejor golpeador de todos. 80 de media energía y shiny, no, no shiny, pero 2308 encima bastante malo. Dos y más. La primera, increíble. Vamos con el otro... ¿Qué hora gente? Sí, vamos con el otro que hora. A la de ya. Bueno gente, ride número 3. Ahora cada vez somos menos. En el anterior le damos 12 personas, ahora somos 8. Estamos bien, estamos bien. Todavía de momento estamos bien, estamos bien. Se puede hacer, se puede hacer. Let's go. Bueno, ahí está la gente, con 8 personas estamos bien de momento, estamos menos ajustados, pero estamos bien, sobrados, 98 segundos. Ni tan mal, ni tan mal. Pero se complica, después va a haber menos gente, se va a empezar a complicar cada vez más. Pero bueno, ese es el reto también de poco de Pokémon, ¿no? A enfrentarse al reto, ese es el shiny. Nope. Pero bueno, no importa. 23, 28. No está tan mal, no. Sí, sí está malísimo. Es malísimo, entiendo. 28 está malísimo. Pero bueno, ahí se queda la primera, este también, no. Este no queda la primera. Vamos a tirar acá. Genial. Un truquito, lo voy a enseñar acá para el que no lo sepa. Si quieren hacer tiros excelentes, ustedes lo que tienen que hacer es mantener apretada la Pokébola. Y cada vez que se cierra el círculo, ustedes lo tienen que dejar en una posición bastante chiquita. Por ejemplo, ahí. Si no tocan la Pokébola, el circulito va a quedar en esa posición. Entonces lo que tienen que hacer ustedes, cuando ataca el Pokémon, vamos a ver si ataca. Ahí ataca, hacen 2, 3 giros, tiran. Deberían de pegarle al medio, ¿no? Pero se entiende el concepto. Si ustedes le pegan al medio, ya el circulito queda y le pueden tirar excelente para que quede más fácil. En este caso, quedó con un tiro malísimo. Pero bueno, ahí está. Una masofia. Vamos con el siguiente. Ven acá muchachos, le salió el Shiny. Sí, papá. Felicidades, no salió un pingo igual. Ahí, ahí. Ahí, Shiny, Shiny Quiobre. Bien, papá. Ahora tenemos para medio evolucionar. Al toque. Qué lindo fondo que tengo ahí, toda la pared, toda húmeda. Me encanta. Bueno, nada, entre. Listo, entro. Quiobre número 4. Vamos a ver si esta vez tenemos gente. Porque ahora está más complicado, cada vez hay menos gente. Sacaba los pases. Sacaba los pases, sacaba la gente. Vamos a meter a este muchacho. Vamos a invitar a este muchacho, a este muchacho. Bueno gente, somos seis personas. Vamos a intentarlo igual. Si no se puede, no se puede. ¿Qué vamos a hacer? Cuanto a Honduras es tremendo pecho, no aguantó un trueno de Quiobre. No se va a decir que no. No aguantaste un trueno de prima de Quiobre. Es un tremendo pecho. Uy, gente, qué apretado que estuvo esto. 30 segundos sobraron. Ahí de pedo. Se pudo, se pudo, se pudo. A ver, a ver. Lo que cuesta más dicen que sale Shiny. Ah, bueno. Ahí se me es malísimo. 22.87. Un asco. Bueno gente, ahí está. A ver, es malísimo. Bien gente, vamos con el Quiobre número 5. Somos 10. Este tiene que caer outstanding. Hace calor, eh. Ya que subió toda la semana, levantó toda la humedad. Ahora hace calor de nuevo. Es un asco el clima que hay últimamente en Argentina. ¿Qué pasó? ¿Me sacó? ¿Ves que te encontré en 3? No. Exacto, 10 son las rares. Ay, a mí también. Qué culiao que es este joven. Ya como me hace calentar. Y bueno, vamos a hacer este ya. Ya está. Ya que íbamos a hacer. Pero que es la... Que niante casqueroso. Si, además de gastar revivir. Ya estaba por morir, boludo. Bueno, encima éramos 10, boludo. Estábamos ahí a nada de ganar. No puede ser. Espero que no tenga ventisca. Che, no aguanto más, gente. Mira que en mi lugar. Muy bien, ahora sí, somos 9. Pero bueno, lo que pasó ahí básicamente fue que la red estaba por terminar. Te quedaban 3 minutos en la red y haces renovación. Yo me olvidé sinceramente de que pateaba. O sea, yo no me acordé que los pateaba. Fue culpa mía por no acordarme. Pero dale. Y una vez ya estás en la red, niante, no hagas la pelotudez de que te muere el equipo. Ya está. Si estás adentro del red ya, media pila. ¿Ele también tiene ventiscazo? Picado, picado, picado. Costó, costó, pero se logró. A ver si sale Shiny este por lo menos. Y ahora que el pase anterior, ¿qué? Fue. Ya está. Bastamos un pase. O sea, este es el sexto. Vamos a suponer. Y... Shiny! Vamos a tirarle esta porque se lo merece. Ahí, pimba. Tires el tiro que tires. El Shiny no se te va a escapar. Te va a quedar siempre en la primera. Así que, God por ese Kiogre Shiny. Y los caramelitos, por supuesto. Obviamente. Y a ver qué tan malo es. Es muy malo. Pero ahí está. Vamos con el séptimo, supongo. O no sé si vamos a hacer más. Ahí vemos. Bueno, bien. Aceptamos hacer uno más. Así que vamos a hacer un Kiogre más. Y ya con ese nos retiramos por el día de hoy. Hasta la semana que viene. Que viene Grondo. A ver si ahí sacamos otro Shiny también de Grondo que también. No viene nada mal. Tengo. Pero para cambio puede llegar a ser bien. Bueno, bien, gente. Rate número 6 o 7. No sé cuál es. O sea, creo que es la séptima. Pero no tengo idea. Modo full, no sabéis. Votá acá. Sí, jodamos. ¿Vamos acá? Acá creo en el sol. Somos 10. Somos 10. Perfecto. Estábamos pensando a ver que capaz no llegábamos. Pero sí vamos a llegar. Toma, ahí cayó, gente. A ver. Este sí ya es el último. Porque ya ahí ya sí. No tenemos más gente para hacer. Ya se van los chicos. Yo también me voy. Me tengo que ir a comer. Porque dejé un asado para venir a hacer los Kiobres. Así que tengo que ir a Morfa, gente. Shiny. No. 22.89. Un asco de Kiobre. Ahí sabía. Iba a tirar y iba a atacar. Uno. Dos. Uy, la última bola. Uno se fue. Como yo. Bueno, gente. Sin contar el último Kiobre que se fue. Hicimos seis Kiobres. Siete con el del Rey de ese fallido. Y salieron dos Yanis. Así que bastante bien. Muy contento con el resultado. Ahora sí. Se ve que grabé un pedazo y no se está grabando. En fin. Nos vemos la semana que viene con el Rey Day de Grondon Primigenio. Y para ustedes va a ser unos segundos. Para mí va a ser bastante más tiempo. Porque tengo que esperar una semana entera para que salga. Gracias por participar. Nos vemos la semana que viene. Por este mismo canal. Por este mismo video. Y ahora sí. Bye bye. Bien, gente. Ya pasó una semana. Se hizo esperar el día de Grondon. Pero acá estamos nuevamente. Un día más. Otro Rey Day más. Y miren, gente. Yo ya me preparé el equipo. La vez pasada creo que no me lo había preparado. O no se los mostré. No recuerdo la verdad. Vamos a ir acá a equipo. Y ya tengo mi equipo acá armadito. Acá está. Kiogre. Este Kiogre Shiny. Que se los mostré al principio del video. Que voy a proceder a subirlo en cualquier momento. Para ayudar más, por supuesto. Después tengo a Guiara 2. A Swampert. Otro Guiara 2. A otro Kiogre. Y a Palkia. Porque nada. Porque estaba bastante maxiado. Petida Coca-Cola. No va a hacer gran daño. Pero va a ayudar. Así que. Vamos a subir el Kiogre, gente. Kiogre. Así. Kiogre. Disculpen el ruido. Pero bueno. Estamos en la zona que estamos. Más poder. Mientras vienen los muchachos, ¿no? Porque falta el Marcos. Que todavía no vino. Todavía. Todavía no vino. Todavía. Cuidado. Subir. Kiogre. Pimba. Y no solamente. Eso. Sino que también le voy a dar. Un MT Elite. Porque se lo merece. MT Elite. Aquí hay cargado. Le vamos a ponerle. Pulso Primigenio. Y ahí está. Armadito. El Kiogre de Kingo. Y no solo eso. Sino que también. Vamos a. Mega. Evolucionarlo. Y así podemos tener. Todo. El poder. De la ballena. En este caso. Violeta. Barra negra. Por ser el Shiny Primigenio. Y. Ahí lo tenemos. 6.229. 98%. Muy muy lindo. Muy bien. Cascada. Ahí puso Primigenio. Y. Ahora sí. Vamos a esperar que venga Marks. Y. Empezar. Con el primer ground up. Full agua. Todo listo. Bueno. Se mete gente. Está bien. Sirve. Sirve. Sí. Muy bien. Pero ponga ready muchachos. Fly. Ponga ready. Fly. Esto es el esquivado. Cargado. No. Full de PS. Full de PS. Full de PS. Full de mando. No. Full de PS. Full de PS. Full de PS. Siempre. Estamos bien. Estamos bien muchachos. Cae al toque. Acá saqué mi Rayquaza Shine. El primer Rayquaza Shine. Y me salió acá. Ah. Pero mira como cae este ground up. Ya está muchachos. Ya cayó. Cayó al 230 segundos. Mira un cuarto del tiempo. Ni el cuarto del tiempo llegamos. 3.51. El 100%. A ver cuál sale. 3.XL. Que me sale una locura. Golpe definitivo el Marcos. Y. Shine. Nah. ¿Alguien Shine? No. ¿Shine por ahí? No. Nada. ¿Algún 100? ¿Algún cerca al 100? 23.51 al 100. 23.33. Nada. No. 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 Cheterondo está quieto ahora. Pero está alterado en el término de que no quiere entrar en la coquebola. Uno. Dos. No quiere quedar. Al toque. La bola primera. Eh. Para. Vino malazo. Vino 10. Uno. Dos. Tres. Ahí quedó. Gente. Muy bien. Quedó con. Me quedaban dos poquebolas. Bien. Regalamiento. Es más largo. Vamos para otro. Miren esto gente. Estaba mirando los pokemon que me atrapó la pulsera. Y miren lo que tengo por ahí en el medio. Miren lo que está ahí. Un Puchien a Shiny muchachos. Encima Kachichen. Lo vendo. Todos ready muchachos. Let's go. Se nos bajó el Pachuga con la novia. Pero bueno nada. No pasa nada. Somos ocho igual. Así que tiene que quedar. Ground Dawn número dos. Estamos bien. Estamos bien. Mientras no tenga rayos solar. Éxito. Bueno a ver. Ground Dawn abatido. A ver si sale Shiny muchachos. Y Shiny. No. Pero es una. El árbol de caca no está haciendo su fruto. O sea no está funcionando el árbol de caca. Shiny por ahí. No. Nada. Shiny loco. No puede ser. Ah. Qué buen crítico. Sorprendente. A ver que este también es malísimo. 10. 12. 12. Bastante mal. Vamos con otro Ground Dawn. Y seguimos. Bien muchachos. Pasó bastante tiempo. Se respawnió el primer gimnasio que hicimos. Así que vamos a hacer el tercer Ground Dawn. Solo esperemos que no tenga rayos solar. No tiene rayos solar. No puede ser. No puede ser. No no no. Cae rápido por el amor de vos. No puede ser. Hola. Mira como cae. Mira como cae. Rayos solar. Chau. Quiobre. No. Lo bajó todo. Ahí viene rayos solar. No. Así como entró el Giobre se me fue. Tiene rayos solar. Este está picado. Está picado. Está picado. Vamos a ganar igual. Pero por supuesto está difícil con el tema de que nos baja de un solo gol. Para qué te traje al mundo dijo el Quiobre. Ya. Gente. Ya. Ya. Ya está. Cayó. 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 Bien. Bien. Cayó. 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 Ay si sale Shaini. 3, 2, 1. Shaini. No. 22, 94. Puede ser que cada vez sean peores estos. Estos. Gromdom. Uy. Se me capó la bokegola. Quedó. Este también. Es malísimo. Gromdom 4. Vamos. Fuimos y vinimos. Estamos haciendo los mismos gimnasios. Pero bueno. Respaunearon. Hay que aprovechar. A ver. Rayos solar. Nah. Llamalada. Llamalada. Estamos bien. Estamos bien. Bueno. A ver gente. Cayó el otro Gromdom. Sale Shaini. Sale por acá. Sale. No. No salió. 22. Pero postas están saliendo cada vez más malos. 22, 73. Vamos. Tiramos. Tiramos rápido. Y hay que hacer más Gromdom. Hay que hacer más Gromdom. Hay que hacer más Gromdom. Se me acaba la hora. Se me acaba los pases. Vamos rápido. No hay ningún Shaini. No hay ningún Shaini. No hay ningún Shaini. No. ¿Qué quieren ir yendo? Bueno. Lo voy atrapando en el camino. A nada. A nada. Un poco ataque. Pero va. Qué se yo. Yo mientras lo voy atrapando acá. Mirá que tirazo. Papá. Con una mano. Excelente. Vamos. Dale Gromdom. Dale Gromdom. Joder. Con el Gromdom. Me quedan dos coquebolas. Muchachos. A ver. Vamos a tratar de concentrarnos acá. Ataque. 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 Ahí. Ataca. Excelento. Pará que tiro la última coquebola. Mientras está el semáforo rojo. Y... Nah. No tiro la última coquebola. Porque quedó... Gente. Quedó... Ahí está. Malísimo. 11. 10. 11. ¡Ataque! Bien chicos. Bromdom. Quinto. Seguro. Ya ni sé cuál es. Porque la anterior creo que era la cuarta. La quinta. No tengo idea. Porque la anterior. Ahí éramos cinco. No iba ajustados. Estuvimos. Para las personas. Pero sobró bastante tiempo. Así que yo creo. Que en dado caso. El día cuatro debería de caer. ¿Somos cuatro? Se puede. Se puede. Gente. Ahí empezó. Somos cuatro mamás. Ojo. Si tienes rayos solar. Te vamos a la mierda. Pero bueno. Fuerza quina. Bueno sirve. Sirve. Sirve bien. Vamos gente. Re contra cae muchachos. Sí. Amídate. Re contra cae. Ya con lo que ahora es la semana pasada. Sin miedo al éxito. Sin éxito al miedo. Sin éxito al miedo. Ya está fácil. Salgo y vuelvo a entrar cuando quede poco. Así no se me mueren. Lo hacían la volar de nosotros. El menos cargado ¿no? Full carry. Yo cuando volví a jugar a Pongo Mongo. Empecé también en un raid day de Articuno. Yo era nivel 14. Una cosa así era. Y nada. Me junté con gente en la zona de Tigre. Por donde empecé a jugar. Y me fui full cargado. Terminé en nivel 23, 24. Más o menos. Excelentes recuerdos. Esa vez. Y ahí fue la primera vez que le puse plata al juego. Ese día dije no quiero hacer más Articuno. Quiero hacer más Articuno. Y dije ya fue. Me compro moneda dije. Me compré moneda. Y de ahí no paré. Che gente. Esto cae muy fácil la 4. Nos sobró más de la mitad del tiempo. Bien. Listo. No necesitamos gente. Así que a partir de ahora. Vamos. Full botón de listo. Golpe definitivo otra vez. Shiny. Che. Boludo. 22, 70. Me van para abajo los grondos. No me van para arriba. ¿Van para abajo? 22, 70. 22, 89. Che malísimo. ¿Qué está pasando? ¿Algún Shiny? No. Nada de Shiny encima. Que tristeza. Uh gente. Última bola. Vamos a concentrarnos. No. London número 6. Che loco. Encima que se mete en Fly boludo. No pone ready esto. Che. Pongan ready. Bueno. Bien. Facilito. A ver si el sexto sí sale Shiny. Shiny. No. Bueno. 23, 30. Este subió un poquito por lo menos. Ahí quedó muchachos. Muy bien. Ahí quedó. Facilito. A la primera. 4 Caramelutis. Y es un 13, 13, 14, 15. No está nada mal. Se nos terminó el equipo. Reclamar. Capturar se encuentra Pokémon. Facilito ese. Vamos con el siguiente que lo tenemos acá al lado. Bien. Acá estamos con el otro Grondon. Un séptimo. Y se sigue metiendo gente. Pero sigue sin poner ready. Bien. Pusieron ready muchachos. Muy bien. Muy bien. A ver muchachos. Tiene que salir este Shiny. Boludo. 7 red ni un Shiny. Encima el Shiny de este es ultra facha. Ultra facha. El primigenio igual. El Grondon común. Regular. Miren. Miren como sale Shiny en este gente. Miren. Miren como sale Shiny. Shiny. Casi. 23, 23. Shiny. Nada. Wow. Super sal. Lo bueno que estoy sumando para el nivel 50 los 999 tiros excelentes. Así que. Ven ahí. 1, 2. Se me va a ir este Grondon también. Dale. No puede ser. Otra vez last ball. Vamos. A ver. Ahí. Excelente el último tiro. 1. Quedó. Bien. Sobre el calentamiento del celular. Pero bueno. Porque tiene en medio del sol. Hace calor. Al menos quedó. Y este 23, 23 es un 14, 12, 14. Bastante malo. Let's go to the other. Y bueno. Mándenle listo. Y estamos para el último Grondon gratis. Por así decirlo. De los pases gratuitos del día. Hicimos grupo privado. Porque nos cansamos que se meta gente. Que no conocemos. Y no ponen el botón de ready. Así que. Gente ponen ready. Faltas vos. Dale. Marco. Tienes que curar en el camino. Tienes que curar en el trayecto. Gente cuando anda el ride deck. Curen en el trayecto. Igual si. Pasa. 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 Tranqui. Ahí está. Let's go. Para el último Grondon gratis. Después vemos si gastamos premios o no. Tienes rachas olada gente. Tienes rachas olada. Miren, 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 miren muertos 116 segundos quedaron Las 5 con rayos solar Equipo, bien A ver Marcos, miren cómo sale Shining A la una A la dos Y a la tres ¿Y ahí Shining? No, ¿y ahí Shining? Tampoco no No salió Uno Dos Tres Quedó Pero era malísimo este me parece ¿Verdad? ¿22, 94? Una, creo que vamos a hacer otro Así que vamos a tener que gastar premium ahora Bien Ray 8 Pase premium Let's go Que no tenga rayos solar por favor Che, igual yo me quedé con poco de revivir también Les digo Tenía creo que cuando empezamos Tenía 90 máximos Me quedaron 30 Miren muchachos ya cae Ya cae, ya cae Pimba Miren cómo sale Shining Observen cómo sale Shining Miren, 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 miren Y bueno, no salió Shining ¿Qué vamos a hacer? Se va bastante malo Otra vez última bola Vamos a tratar de hacer un excelente Excelente con bola curva, dorada Uno y se fue Adiós, grondo Encima el pase premium Pero bueno Vamos a ver si hacemos otro La verdad no lo sé Así que voy a preguntar Voy a cochenar Y les aviso A ver qué onda Bien gente Al final terminamos haciendo Dos quebres más premium Así que este es el décimo Y vamos a ver si en el décimo sale Shining Oh shit Tiene rayos solar No, de nuevo, no No de nuevo, decía Mirá cómo caben, boludo Dale, dale Dale, dale Que cae Va muchachos Coman huevo Coman huevo Bien Bien muchachos A ver si sale Shining Por favor Un Shining en 10 raids, boludo No puede ser que no salga Mirá, atacante implacable Vos me decían que no estabas haciendo nada, Marco Mirá yo, caminante estrella Estaba caminando a puta A pleno No, mirá Shining Mirá Shining por ahí Nada Bueno ahí quedó Por lo menos bastante rápido Creo que no se escapó este Vamos a ver qué tan malo es Es un 131014 Bastante Bastante malo Pero bueno Este fue el último Supongo No creo que hagamos alguno más Pero si le hacemos alguno más Lo sumo Bueno gente Nos quedamos Va, me quedé sin batería en el otro celular Así que no vamos a hacer ninguna red más Hicimos 10 grondons Después acá van a estar apareciendo Los grondons que hicimos Se me escaparon creo que 2 o 3 No estoy seguro A él 2 y a mí 3 Bueno mirá Él lleva mejor la cuenta que yo Así que nada muchachos Gracias a todos por ver el video Recuerden que un like se agradece Una compartida muchísima más Muchísimas gracias a todos Los que participaron En las incursiones de grondons El día de hoy Y nos estaremos viendo En un próximo video Bye 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 Tchau 1 1 1 3 10 12 3 4 2 2 Gracias.